Tiene la palabra el diputado Manuel Humberto Juárez. Señora Presidenta, el proyecto de ley en tratamiento que se ha dado en llamar de compra argentino, tiene por objeto establecer una serie de prerrogativas en favor de la industria nacional. Es el resultado del trabajo y el esfuerzo compartido por todos los bloques de esta Cámara y constituirá, Dios mediante, uno de los pilares de desarrollo para las empresas, pero sobre todo para las pymes de nuestro país. Lo que se ha priorizado con esta ley es no solo asegurar la adquisición por parte del Estado de bienes de calidad y la transparencia en la contratación, sino también el estímulo a la participación de las pequeñas y medianas empresas nacionales, en franca competencia con grandes empresas locales y cuanto más con empresas internacionales. Tengamos en cuenta que el Estado invierte un 5% del Producto Bruto Interno en compras del Estado y que si el año próximo este porcentaje crece, sería un verdadero estímulo a la industria nacional. Es por ello que se decidió otorgar preferencia a las ofertas de bienes de origen nacional, cuando para idénticas o similares prestaciones en caso de pago de contado, el precio sea igual o inferior al de bienes que no sean de origen nacional, incrementados en un 15% en caso de que la oferta fuere efectuada por micro o pequeñas y medianas empresas, entre las que también se incluye a las cooperativas que se encuentran inscriptas en la INAES y en un 8% para el resto de las empresas. Y para el caso de bienes que no sean de origen nacional, se otorgará un margen de preferencia del 1% cada 5 puntos porcentuales de integración local sobre el valor bruto de producción de los bienes alcanzados, hasta un margen de preferencia máximo del 8%, conforme los criterios de cálculo que establezca la autoridad de aplicación. Se ha debatido y se ha incorporado además un artículo por el cual la Comisión Bicameral de Seguimientos de Contrato de Participación Público-Privada, creada por el artículo 30 de la Ley 27.328. Este tendrá la función de verificar el cumplimiento de las obligaciones y requisitos de la presente ley por parte de los sujetos obligados, en particular la efectiva participación de la producción nacional. Es decir, en líneas generales, se ha logrado el objetivo propuesto sobre todo por los empresarios locales de consensuar un proyecto que propende a reactivar la producción local con un mayor margen de preferencia que el que existía a la fecha. Y esto traerá aparejado mayores fuentes de trabajo para nuestro pueblo, que ha tenido que soportar tarifazos y ajustes en un tiempo en que el trabajo no ha crecido como para paliar los efectos de aquellos. Por lo expuesto, es que desde el Frente Cívico por Santiago celebramos las modificaciones y el consenso logrado por los distintos bloques y es por ello que esperamos que la sanción del presente proyecto de ley signifique un importante impulso a la industria nacional que beneficie a la demanda laboral de nuestros compatriotas, especialmente de los sectores con menores incentivos. Gracias, señora Presidenta. Gracias, diputado Juárez.